El litoral peruano Muchos no saben que en el litoral peruano se pesca con dinamita y que ese pescado llega a la mesa de sus hogares y restaurantes. La onda expansiva creada por la detonación destruye algas, corales, mata a los pequeños peces. Es un terrible atentado contra la naturaleza. Vivamos la semana del océano en Lima.